Música Mejoras en el Cementerio Municipal de Santa Bárbara se hacen notar ante los ojos de los que visitan el Campo Santo. Proyecto de construcción de servicios higiénicos en el Campo Santo Municipal de Santa Bárbara viene a dar cumplimiento a una necesidad básica de toda la comunidad y que es poder invertir recursos en esta moderna construcción la que tiene prevista su fecha de inauguración por parte del Municipio Santa Barbarino. Así lo destacó Julio Bustos, administrador del cementerio, al manifestar que este edificio cuenta con todos los estándares de calidad para la necesidad de la población de visitantes durante todo el año. Pero eso no es todo. Cabe recordar que la Municipalidad también llevó a cabo la construcción de veredas y la instalación de señalética al interior del Campo Santo y que viene en cierta medida a mejorar el servicio que requiere la comunidad. Poco a poco, paso a paso, vemos que nuestro cementerio se está remozando y embelleciendo y permite visitarlo sin inconvenientes.